Yo no soy muy bien, vamos a ver mucho de acá, por este otro lado. Ok, allá va, con mucho amor, mucho respeto, con mucho cariño de parte de su hijo, José Hernández Orozco. Un fuerte abrazo desde acá, de California, de parte de todos mis hijos de Marta y de México, creo mucho, ok. Aunque digan que soy mi muro, pero yo soy bien escrito, ok, y las tiene mucho a todas. Allá. Celebremos con gusto, señores, este día del placer tan dichoso, en tu santo te encuentres tan dichoso, y tranquilo tu piel y corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie pere el turismo en tu mente, emprendemos un laurel en tu frente, con las conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día aventuroso, y bendiga la prenda que adoro, por los ángeles cantan en coro, por los años que vas a cumplir. No importa que va a tomar el desaceler de los ángeles, la que no fui yo, espero que se la pase bien, ok. Feliz, con fe de el Padre, yo te la decía en la fe de un hermano, mi padre, y aquí de parte de él, José y tu familia. Celebremos señores con gusto Este día de placer tan dichoso En tu santo te encuentres dichosa Y tranquilo tu bien corazón Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de tu santo Dios bendiga tu bien corazón Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que a mí ya pasó Celebremos este día tan dichoso Tus amigos, parientes y yo Ahí está